A ver los dos se llegan, pisear, nomas por pisear, para el mozo, piseando y toda la banda de los artistas de Tepec, de parte del guapo, oye carnal, ok goberno, un saludo para los oficiadores de corazón que están enfrente, ahí están compadre, salud para ellos, arriba a las piernas, a ver allá atrás se queda la gente corta compadre, a ver, ¿dónde están los borrachos? ¿dónde están los muchachos que todavía están soteritas? Esto es chingado, oye carnalito, si voy a ir al baile, ¿qué botas me tengo que poner, carnal? Si vas al baile, las botas que tienes que usar, deben de ser obligatoriamente, go un saludo para mi compa Caguambo, para los presas, el Caguambo, ¿presas o cómo? ¡Presas! Soy Abimael López y soy alcohólico y me voy a tomar un trago a mi mezcal que me invitó allá mi compa, ¡está chingoso! ¡Presas! ¡Ahí están presas, presas wey! ¡Están GUYÁS! ¡Se van a poner locos! ¡Y NO! ¡Y NO! ¡SE IMA! ¡SE IMA! ¡SE IMA! Un saludo para toda la banda piscadora de parte de Compatiborón Ahí están, Compatiborón